para que ahí la vea no la mano abajo vaya hay que allí estás agarrando un cuadro excelente bienvenidos a otro vídeo más de chile tv blog aquí presente dijo porque ya tenemos tiempito perdido que vamos a hacer fotos no m m a intentar el día de ahora las primeras fotos tumbar me tocó a mí y no la voy a ser igual pero no es que es una imitación no es que pero mira en realidad vas a poner y expectativas no la primera foto de gesta una muchacha con un libro realizada y lentes en qué lugar lo vas a ver dame la vuelta en que en qué lugar lo vas a ver más abajo los lentes si es que ahorita estoy así pero es así en qué lugar allá sentado en aquel bloque en aquel allá queda bien mira espérate que una mecha le sale acá a la muchacha ajá le sale un mechón pero sólo de un lado sí sólo de un lado y el libro lo tiene como una cuarta de la quijada ajá algo así vamos allá pues ahí en ese ahí está el banquito vaya este viendo acá y tú tú vas a agarrar este cuadro que se ve aquí en la imagen y tú ya lo viste este mira mira judy no muy muy más de cerca va aquí verdad por ahí quitar teléfono espérame espérame que primero la voy a mira ve acá tú y hacer el cuadro con el teléfono ahí donde vas a tomar la foto mira es que me tienes que ver aquí a este tienes que acercarte más porque mira el libro donde lo tiene mira 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 dónde tiene el libro algo así ve entonces ella se tiene que acercar más el libro ajá tú indicale tú indicale por qué porque las fotos ahí es donde las queremos agarrar ahí en el teléfono mira por acá las fotos tú acercamos el teléfono subiste un poquito las gafas un poquito poquito no mucho hay gente que me está tapando la respiración un poquito el libro el libro es aquí no que no se vean las manos que no se vean las manos las manos no se tienen que ver las manos no se ven ahí mira ahí ah pues tienes que ir un poquito más aquí no aparte dale agarra la otra no pero ya tomé una ya la tomaste tomé varias aquí dale ahí dale ahí dale la bella un beso otra vez no es que un beso pero mirad le dejaste más espacio a este lado no le puedes recortar aquí si se puede pero trata de esa te quedó bien ya esa está bien es que perra me veo como una diva bueno salen las manos ahí acá no tienen que verse las manos ah pero es que como no es realista o sea es realidad y expectativa ahí démosle otra démosle otra démosle otra pero que no salga la mano hoy si lo voy a tomar bien mira si es que tú tienes que tener el control de la imagen agarrando el cuadro ok pero emily me va a ayudar para que ahí la vea no la mano abajo va ahí estás agarrando un cuadro excelente ahí pero más arriba necesitas el libro un poquito un poquito más arriba espérate por ahí 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 está la tenés ya ya ahí está la primera foto de ahí o no se le pone un que no me voy a reír chojola de ahí o no se le pone un efecto verdad o un filtro diferente no se hace eh después y ahora ya va a venir jajajaja espérame qué perra presta emily tirando flow este y por qué le dio vueltas en dónde va a hacer esa este es ahí con el teléfono parado ¿oh? así va ahí en el sol en el sol si así es vos me vas a decir cuando yo tome la no no pero está ahí ahí está cajera chicle ahí está cajera chicle más grande pues ahí yo la imagen es que tiene que estar ahí me lleve al ladito me lleve la foto emily no me lleve emily 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 no 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 que bonita se va a ver así aquí vamos espérate no hágase más para en medio del sol no esto no puede hacer chicle no 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 puede hacerlo vos más 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 cerca no se puede más cerca el chicle no puede no se puede chiquita no se puede este chicle no es de los como no es bubalú me presta mi chicle para que lo haga más grande no tenía que ser bubalú yo les dije bubalú yo también no pero ya puede hágale chiquito lo vamos a tratar de que esté rápido medio del lado medio hágalo intenten hacer no las manos pero no se mueva del sol porque se quede en medio del sol intenten hacer las manos al chiquito no importa y cómo es echar las manos mira qué bonitas así va aquí cerquita de usted dale un poquito más para atrás usted más las manos más para atrás un poquito pegadas como a la pared no no tampoco ahí es y esta ajá este la burbuja agarra el chicle ahí agarra el chicle agarra el chicle ya no no lo agarre dele otra vez despacito dele dale dale vaya vaya ponemos dale dale ahí está yo creo que si la agarró vení ve si fuera del bubalú si fuera del bubalú si fuera más grande la agarró la agarró esta bonita mira así cabalita quedó esta 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 mejor esta a ver a ver si como que está bien no más más agachado por es que mira vos la foto un poquito más atrás un poquito más atrás aquí ahí la uña le compro son varias ahí no me tomas mientras porque el pelo tiene que ir más adelante después las eliminadas y dejan las que más les parecen las que más eliminó todo porque no 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 dale tomales una más tomales una más 5 6 7 tomales una una más es que arreglen el pelo usted la usted la la maquillita no de ese lado no o sí 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 a los dos lados es que queda chupando por eso por eso que se le ve así y el codo un poquito más por acá la cabeza aquí es porque los ojos es allí allí ahí está un poquito más atrás el teléfono ahí ese ese cuadro ahí está ya ahora el otro cuál es cuál es la otra la que el suéter del suéter negro bueno ya con esta con esta foto ya así tiene que irme porque porque ya no puede quedar así si yo voy a quedar de lado mira es la otra mano no es la otra ajá sí y más para ahí por ahí por ahí y estas cejas levantadas díganle usted entonces levantar a esta ceja levanta no puedo no lo está va a quedar y esa no le va a quedar bien entonces pero vos también tienes que jugar con el cuadro en la foto y más de cerca el cuadro y más de cerca el cuadro y más de cerca la más que tenemos no tendría que ir aquí pero la mano algo así los dedos algo así algo así los dedos ve levanta la ceja levanta la ceja la mano un poquito más arriba la cara no vaya ya bueno entonces vamos a vamos a vamos a hacer una segunda parte de entonces este si puedo le voy a colocar acá al final del vídeo las fotos la realidad y expectativas vaya 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 i 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